Miss Universe 2024 en su primera entrevista con Hola. Nos adelanta, quiero ser la mejor versión de mí misma. Victoria Kiaertailbeek ha cumplido sus primeras 72 horas como Miss Universe 2024. En ese periodo de tiempo, ya ha realizado su primer viaje oficial desde Ciudad de México a Miami, además de ofrecer varias entrevistas, causar revuelo entre los fans del certamen y por supuesto, llenar de orgullo a su país, pues, les ha dado su primera corona. Podría decirse que la nacida en Sobor, al sureste de Copenhague, también ha ilusionado a un continente entero, ya que la última vez que ganó una europea fue en 2016, con Miss Francia, Iris Mitenaere. Así que el triunfo de la joven de 21 años es doble. Ha sido en su tercer día de actividades en el que la danesa de ojos azules se ha sentado a conversar con Hola. Para compartir su emoción por este sueño cumplido, reconociendo que todavía hay mucho por asimilar, pues ha sido increíble lo rápido que todo ha pasado. En esta conversación, Victoria también nos habló de cómo vivió los días previos a la final, donde se encontró con muy buenas amigas y compañeras. Victoria, quien es bailarina y filántropa, también nos contó del amuleto de la suerte que le dio su mamá y nos habló un poco de su entorno familiar, el cual ha forjado su carácter, llegando a hacer de ella la mujer que es el día de hoy. En esta amena conversación. Victoria nos reveló uno que otro secreto como su Celebrity Crash y si en algún momento, tras concluir su reinado, se animaría a debutar en la actuación, justo como otras Misses lo han hecho, como Dayanara Torres o Alicia Machado.